Lo importante que ustedes tienen que recuperar de estos tipos de procesos que trabajan en estado estacionario es que todas estas propiedades físicas y termodinámicas no varían en el tiempo. En cambio, en un proceso o en un estado transiente o no estacionario o transitorio, estas propiedades van a variar en el tiempo. Y esto es típico de los procesos FACH. Ahora, los procesos continuos pueden trabajar en estado transiente cuando están recién poniéndose en marcha y antes de llegar a este estado en régimen, como se le llama. Sí, yo además durante la semana, después de esa clase del lunes, busqué algunos videos en YouTube para poder apoyarlos con estas definiciones. Y me gustaría saber si ustedes los pudieron revisar. ¿Alguno de ustedes como más entusiasmado con el tema? ¿Lo revisó? ¿Siguen las dudas? Ese silencio voy a interpretarlo de dos formas o de ese silencio voy a interpretar dos cosas. Una que en el fondo no tienen más dudas con respecto a un proceso continuo o un proceso FACH y un estado estacionario y un estado transiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se analizan los procesos en la industria química desde la perspectiva de la ingeniería química? Y aquí tenemos una planta gigantesca que si ustedes se fijan tiene todas estas son cañerías de proceso, todas estas son estas corrientes que yo les llamo de alimentación o de salida de algún equipo. Y si se fijan aquí hay estanques o columnas que son estas operaciones unitarias que están dentro del proceso. A mayor detalle, claramente desde acá no se puede ver mucho, pero ahí se ven algunas operaciones unitarias. Por acá deben haber algunos, bueno, estas torres grandes también. Y resulta que el ingeniero químico, y en realidad los ingenieros en general, toman esto, pero la verdad es que uno no trabaja con esto, con esta foto así de todas las cañerías y todas las cosas. En mayor o mayor detalle otras ingenierías se lo hacen. Pero de alguna forma nosotros trabajamos con diagramas. ¿Ya? Este es un diagrama bastante particular porque esta podría ser la entrada a esta operación unitaria que tiene esta salida y tiene esta otra entrada. ¿Ya? Y cada una de estas cajitas nosotros le podríamos decir que es una operación unitaria. Ahora, en este curso, ¿hemos definido lo que es una operación unitaria? No lo recuerdo. Pero vamos a llegar a eso. No, ya. Vamos a llegar a definir qué es una operación unitaria. Bien, todas las disciplinas requieren del uso de un lenguaje común que les permita presentar información específica para facilitar la comprensión de lo que se desea comunicar. Por ejemplo, aquí tenemos señales de tipos de señales panel y de riesgo de choques y golpes de... según el RD 485 de 1997. Aquí tenemos el dibujito para materiales inflamables, para materiales explosivas, materias tóxicas, materias corrosivas, radiactivas, comburentes, baja temperatura, que se necesita baja temperatura y esta es una señal complementaria de riesgo permanente. Ya también está riesgo biológico y materias nocivas o irritantes. Entonces, cuando uno ve ese tipo de carteles en la industria química o en la industria en general, uno dice cuidado, aquí no puede entrar cualquiera. Ya. También existe, por ejemplo, un color según la norma UNES 1063 que dice que, por ejemplo, las cañerías de gas natural tienen que ser amarillas, que las cañerías de agua desmineralizada tienen que ser verdes y aquellas cañerías de aire, de instrumentación, tienen que ser celestes o calipso. Ya. Los colores también en la industria son súper importantes porque necesitamos formas rápidas de identificar qué es lo que hace cada una de las cañerías que están involucradas en el proceso. O sea, ustedes ya vieron esta foto y vieron que hay un montón de cañerías involucradas. Entonces, tiene que haber una cierta forma fácil de reconocer ciertas cosas. También, en diversas industrias, ustedes van a encontrar señales de prohibición que en este caso son de forma redonda, tienen un pictograma negro sobre un fondo blanco, los bordes y la banda transversal descendente a la izquierda o derecha atravesando el pictograma a 45 grados respecto a la horizontal. O sea, esta cuestión está súper como establecida, el cómo son estas señales y estas bandas tienen que ser rojos y el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal. Ya, y entre esas está prohibido fumar, prohibido fumar y encender fuego y estas son cosas que incluso nosotros podríamos ver en... O sea, el prohibido fumar no lo vemos solo en la industria, lo vemos en distintos lugares, en las micros, por ejemplo. Entrada prohibida a personas no autorizadas, no tocar, prohibido apagar con agua, eso es súper importante porque a veces están conectados a electricidad, entonces ahí no puedes apagar con agua, agua no potable, etcétera. Entonces, todos los procesos industriales se pueden representar utilizando diagramas, ya que era lo que yo les decía que era el tópico esencial de esta clase, los diagramas de flujos y de bloques, que es lo importante de esta clase. Un diagrama es un dibujo o representación gráfica que sirve para resolver un problema o para mostrar la disposición interior de una cosa o las variaciones de un fenómeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, este diagrama de decisión, donde aquí hay un inicio, una actividad, de la actividad va a salir un cierto... un cierto resultado y aquí va a haber una decisión a tomar y si no se toma la decisión uno puede devolverse la actividad o finalizar el proceso, ¿ya? Ese es un tipo de diagrama, este es un diagrama de decisión súper simplificado. Aquí puede haber otro tipo de diagrama donde hay distintas alimentaciones a esto que finalmente es un... que causa un efecto. Aquí el entorno, las personas, materiales, procesos que causan un cierto efecto. O sea, un diagrama causa-efecto que se puede utilizar en otras disciplinas. Pero la ingeniería química lo que hace es utilizar al menos dos tipos de diagramas. Un diagrama de bloques y un diagrama de flujos. ¿Cuál de los dos utilizar? ¿O cuál es la diferencia? Cada uno de estos diagramas utiliza lenguaje propio de la especialidad para representar las etapas constitutivas de un proceso en particular, indicando también los componentes y condiciones establecidas para cada etapa del proceso. Sigamos avanzando. Y ahora, cada etapa del proceso hace referencia a una operación unitaria. ¿Pero qué es una operación unitaria? Es una parte indivisible. O sea, es una parte de cualquier proceso de transformación donde hay un intercambio de energía del tipo físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes. ¿Ya? Y existen distintos fenómenos de transporte que nos pueden ayudar a clasificar estas operaciones unitarias en distintos tipos. Por fenómenos de transporte me refiero a fenómenos de transferencia de masa que hacen referencia a el cómo se mueven las moléculas dentro de 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 un espacio. Por ejemplo, cuando ustedes se preparan su tacita de café y le echan azúcar el azúcar inicialmente puede estar quedar en el fondo de la taza y de a poquitito ir migrando hacia otros lugares de la taza. ¿Ya? En cambio, si ustedes lo revuelven se va a generar una mezcla homogénea más rápida. El el paso de lento desde del azúcar que empieza a endulzar el agua que se empieza a disolver en el agua a eso se le llama transferencia de masa. ¿Ya? Y cuando ustedes lo revuelven ustedes lo que hacen es acelerar ese proceso de transferencia de masa a través de la convección. ¿Ya? Estos son van siendo conceptos que ustedes van a empezar a escuchar en la carrera y les pido que si hay algún concepto que no les quede claro me lo pregunten. ¿Ya? Bueno, ese es uno de los tipos de fenómenos de transporte que hace referencia a la transferencia de masa otro fenómeno y son tres otro fenómeno de transporte hace referencia a la transferencia de calor y vamos a verlo más adelante en este curso pero básicamente el calor se transfiere a través de conducción de radiación y de convección y la transferencia de calor por conducción es básicamente por el contacto ¿Ya? Cuando ustedes calientan una olla el fuego va a llegar a la base de la olla y va a empezar a calentar la olla y ese calentamiento de la olla va a hacer que se caliente la comida que ustedes tengan y ese proceso sea netamente por conducción ahora si ustedes están preparando una sopita y la empiezan a revolver ahí además le están agregando convección al proceso porque están agregando un movimiento de fluido ¿Ya? La convección tiene que ver con el intercambio ya sea de masa o de calor producto del movimiento del fluido ¿Ya? Y el último fenómeno de transporte es la el transporte de cantidad de movimiento ¿Ya? Y ustedes lo van a ver en sus cursos de física espero mecánica física que es cuando se mueve algo tiende a ser que una voy a hablar de un fluido ustedes tienen un fluido y lo pueden ver como láminas de fluido y cuando una de estas láminas de fluido empiezan a moverse hace que la lámina siguiente también tienda a moverse y así que las láminas de fluido que cada vez estén más arriba tiendan a moverse también ¿Ya? Esto sea principalmente en flujos laminares ¿Ya? Que son flujos ordenaditos en flujos turbulentos también tenemos un poco de convección Eso aquí aquí les mencioné hartos tópicos nuevos ¿Ya? Que son palabras que ustedes van a ir escuchando durante la carrera ¿Ya? Pero por ahora lo que me importa es que ustedes sepan que hay operaciones unitarias y que se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de fenómeno de transporte que esté que se note más o que prevalezca en dicha operación Por ejemplo tenemos operaciones de transferencia de masa donde tenemos absorción absorción destilación y extracción ¿Ustedes han escuchado sobre alguna de estas operaciones de transferencia en algún momento de su vida? ¿Sí? Ya qué bueno Sí porque bueno me imagino que la destilación es la es la más conocida de los destilados ¿Cierto? Y aprovecho aquí que ustedes noten que hay una diferencia entre absorción y absorción la absorción hace referencia a sólidos y fluidos y que ustedes tienen una partícula de interés que está en este fluido ya sea líquido o gas y de alguna forma se comillas pega a un sólido ya a eso se le llama absorción en cambio la absorción tiene que ver ya con una cosa como como que es entre dos fluidos y uno de los fluidos se queda con esta partícula de interés ya como que esta partícula de interés estaba en una fase ya sea en una fase gaseosa y con un líquido por ejemplo ustedes la retiran de esa fase gaseosa y queda como mezclada incorporada en el líquido bien como proceso de transferencia de calor tenemos intercambiadores de calor hornos evaporadores condensadores y placas solares los evaporadores lo que quieren es evaporar una cierta solución para concentrar por ejemplo el líquido y ustedes pueden pensar en la leche condensada por ejemplo que se evapora el agua de la leche y queda leche más concentrada los condensadores que lo que buscan es condensar un líquido más que evaporarlo o sea condensar un vapor más que evaporar un líquido y estos intercambiadores de calor lo que hacen es poner en contacto un fluido frío con un fluido caliente y hacer que el fluido caliente se enfríe y el fluido frío se caliente ya otras operaciones son operaciones de transferencia de calor y masa como cristalización secado liofilización torres de enfriamiento las torres de enfriamiento no hacen otra cosa que hay distintas pero las más rústicas se podría decir lo que hacen es subir un fluido super alto y dejarlo caer y conforme van cayendo van liberando calor hacia el ambiente para transporte de fluidos tenemos compresores bombas fluidización y transporte neumático tenemos operaciones de separación estas principalmente que están acá son sólido líquido filtración sedimentación flotación centrifugación osmosis inversa que ustedes lo habrán escuchado en algún momento que lo que hace es retirar las sales del agua ¿cierto? nosotros aprendimos en el colegio que la osmosis es este paso del 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 agua desde un lugar de menor concentración de sales a uno de mayor concentración de sales y ahí la osmosis inversa lo que hace es diluir o sea perdón retirar estas sales la osmosis lo que hace es como diluir las sales filtración básicamente separar un solio de un líquido otras operaciones físicas complementarias que pueden utilizarse al inicio de un proceso por ejemplo que son la trituración la molienda el tamizado el mezclado que suele utilizarse en 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 las operaciones y vamos a revisar algunas de estas en la próxima clase trituración y molienda en particular la trituración hace referencia a romper material grande y dejarlo de un tamaño un poco más chico y la molienda también tiene que ver con hacer que los tamaños sean más pequeños pero la molienda ya es como con un polvo más fino no sé si les suenan los molinos de los molinos para la harina para producir harina eso lo que hacen es el sólido tratar de dejarlo como un polvito y el tamizado lo que hace es separar distintos tamaños de de partículas ya porque en el polvo ustedes de todas maneras van a tener distintos tamaños del sólido ya entonces ustedes lo tamizan así como con un colador y van separando las partículas más grandes de las más pequeñas ya porque ustedes puede interesarles un tamaño de partícula en particular valga la redundancia y estos tamaños de partícula más grande no les sirven y esos probablemente se puedan recircular al al molino ¿cómo vamos hasta ahí? ¿vamos bien? ya entonces en nuestros procesos vamos a tener un sistema que está marcado acá y por lo general nosotros vamos a trabajar con algo que se llama volumen de control que no es otra cosa que los límites de este sistema frente a una entrada y una salida de estos flujos de corriente que hemos mencionado dentro de este sistema puede haber una generación consumo o acumulación de materia o energía ya y el sistema puede hacer referencia a una unidad de proceso o a un proceso global ya y esto no es otra cosa que lo mismo que hemos visto como la última media hora tenemos acá una cajita hay un flujo de entrada y hay un flujo de salida y lo que pasa acá adentro es modificar la materia prima y transformarla de una forma que sea más útil ya entonces cuando esto hace referencia a un proceso global aquí tenemos de verdad la materia prima y acá tenemos el producto o los productos porque esta salida puede ser más de una corriente de salida igual que puede haber más de una corriente de entrada y y este este sistema son todas las operaciones unitarias o puede ser una operación unitaria en particular donde tenemos esta entrada que viene del proceso puedo agregar algunas otras cosas necesarias para esta operación unitaria y puedo tener una o más corrientes de salida de esta operación unitaria ahora el dígame ya los puntos finales sí sí de hecho en la industria química primaria esta salida van a ser esos productos primarios que no son productos que uno puede ocupar inmediatamente pero sí los puede vender a otras industrias entonces sí este este sistema tú lo puedes o sea este mono sirve para cualquier tipo de industria sirve para la industria química primaria secundaria y para los que producen un producto final final ya el mono es el mismo siempre vas a tener una entrada de materia prima materia prima para tu proceso en el caso de la industria química primaria estas son los estas son las materias primas como más crudas si podría si pudiésemos decirlo de alguna forma que tienen referencia con estas materias primas que son unas pocas cierto que estaban que en alguna clase bim claro que que eran como estas básicas y en ese caso la industria primaria esas son esas materias primas de entrada pero en la industria final por ejemplo yo ya voy a ocupar estas estas materias primas que venían de otras industrias si pero lo importante de aquí es que el mono es el mismo para cualquier tipo de proceso este mono es el mismo para un proceso completo donde aquí está la planta completa o para una operación unitaria en particular lo que nosotros como ingenieros químicos hacemos es tratar de simplificar cada uno de estos procesos ya sea un proceso chico operación unitaria o un proceso grande industria completa y nosotros vemos todo como una caja con flechas que entran y flechas que salen si bacán y entonces justamente el el cómo vemos esto aquí vienen los diagramas de bloques y los diagramas de flujos que son los que nosotros como ingenieros químicos utilizamos para entender nuestros procesos de estos dos el más sencillo es el diagrama de bloques para mi gusto más sencillo de confeccionar es un diagrama utilizado para indicar la manera en que se elabora cierto producto especificando la materia prima que puede ser la materia prima para un proceso primario como como nos comentaba el compañero o para una industria ya final la cantidad de procesos u operaciones unitarias y la forma en la que se presenta el producto terminado en este tipo de diagramas se utilizan bloques cajitas para representar cada etapa de proceso por ejemplo para la molienda para la trituración para el tamizado etcétera los cuales están unidos por flechas que representan los flujos de entrada o de salida de cada etapa del proceso para construir estos diagramas se deben definir previamente las fronteras de cada sistema es decir yo tengo que definir si voy a trabajar con una operación unitaria con dos operaciones unitarias con un proceso completo también es necesario identificar los flujos con un número o una letra e incluir todos los datos disponibles como flujos composiciones y relaciones entre ellas presiones temperaturas reacciones químicas cambios de fase etcétera todas estas cosas en particular como que es un flujo que es una composición como se miden cuáles son las unidades que es presión que es temperatura nos vamos a ver también en unas clases más adelante ya lo importante ahora es que aprendamos que el lenguaje en ingeniero químico para describir procesos es estos diagramas de bloques o diagramas de flujos y aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de bloques si se fijan aquí tenemos las cajitas que son estas operaciones unitarias y lo que nos dice este diagrama de bloques es que entra roca y entra agua al proceso de molienda y de esta molienda sale una única corriente que va a una etapa de lixiviación y a la etapa de lixiviación también entra una solución ácida que es lo que hace la lixiviación lo que hace es que ustedes van a tener un sólido voy a ver voy a tratar de hacer mi mejor dibujo ya ustedes tienen aquí un sólido ya chiquitito porque pasó por una molienda es una partícula muy pequeñita y la ponen en contacto con ácido sulfúrico y lo que va a pasar acá en el proceso de lixiviación es que el cobre que está acá en la piedra comillas se disuelva salga de la piedra y se vaya a esta solución de ácido sulfúrico ya eso es lo que hace la lixiviación entonces esto está todo mezclado hay partículas de sólido y hay un líquido que principalmente es ácido sulfúrico y todo esto si se fijan entraron dos corrientes entró la corriente que sale de la molienda entró una corriente con una solución ácida y esto sale hacia un separador y lo que hace este separador es obtener la solución acuosa la solución el líquido por un lado no completamente pero casi sin sólidos al menos y esta solución acuosa debiera contener el cobre entonces aquí en realidad este separador tiene más de una operación unitaria ya por allá se van los sólidos y por acá se supone que se va el cobre ya entonces de este separador que pueden ser más de una operación unitaria salen tres corrientes ya y la corriente que nos interesa es aquí el cobre ya este es un diagrama de bloques que lo que hace es explicar de manera sencilla el proceso en este caso hidrometalúrgico de obtención del cobre lo importante son las cajas que en este caso corresponden a operaciones unitarias o conjuntos de operaciones unitarias y estas entradas donde cada una de estas sería una materia prima ya esta solución acida también es una materia prima para el proceso ¿sí? ¿cómo vamos hasta ahí? bien bacán ya ahora hay un poco de información extra que nosotros debiéramos agregar a estos diagramas de bloques ya si se fijan este sigue siendo el mismo diagrama ya moliendo la exiliación y separador siguen estando estas mismas materias primas incluidas inicialmente pero ahora hay información extra ahora nos dicen que a la molienda ingresa un flujo de roca que es de 20 toneladas por hora ya ese es el flujo másico que entra a esta operación unitaria molienda cuando me dan un flujo cuando me dan una masa a partir de un tiempo eso yo lo leo como un flujo entonces estoy en un proceso continuo ya y me dicen además otras características que esta roca tiene un 5% en peso de cobre o sea si yo pongo 100 kilos de roca tengo 5 kilos de de cobre ya o sea la cantidad de cobre que hay por roca es súper chiquitita entra agua a 25 grados celsius esto es importante principalmente cuando tenemos intercambios de energía ya ustedes más adelante van a tener un curso que se llama balances de materia y energía y en ese curso ustedes van a aprender a hacer algo que se llama balances de masa y balances de energía ya un poquito vamos a ver en este curso muy poquito balances muy sencillos pero por lo general nosotros trabajamos con operaciones isotérmicas ¿por qué? porque el balance de energía es un poco más difícil de trabajar y como por lo general estos procesos ocurren a temperatura ambiente uno asume que los cambios de energía son mismos bien entonces entra agua a 25 grados celsius la solución ácida es una solución 40% en peso de ácido sulfúrico y aquí esta solución acuosa que sale del separador tiene 62% de agua y 30% en peso de sólidos y hay un 8% de algo que no sabemos ya y estos suelen ser los diagramas de bloques que uno utiliza cuando uno quiere resolver un problema de balances de materia ya recomendaciones utilizar siempre las mismas unidades para todas las variables o parámetros del proceso es decir si esta temperatura del agua es 25 grados celsius y yo mido alguna otra temperatura que también esté en 25 en grados celsius porque si está en grados fahrenheit voy a tener que hacer cambios de unidades y que se yo y no me va a permitir visualizar fácilmente que es lo que está pasando en el proceso entonces todo tiene que estar en las mismas unidades aquí también la roca entran 20 toneladas por hora yo este cobre también quizás lo tenga que expresar en toneladas por hora que salen del proceso ya y incluir incluir toda la información adicional del proceso restricciones físicas del proceso de repente hay equipos que funcionan con un con una cantidad de sólidos máxima por ejemplo porque si no no funcionan se echan a perder ya porque están diseñados para trabajar con con una cantidad de sólidos baja que se yo por ejemplo eso pasa en los equipos de filtración en las centrífugas también entonces eso es algo que hay que de repente tener en cuenta y uno debe debiera incluirlo en el diagrama de bloques del proceso ya y el diagrama de bloques es especialmente útil cuando nosotros estamos resolviendo problemas de balance de materia y energía porque básicamente de ahí la clase 5 Fernanda Apia perdón me desconcentré un poquito ya yo estaba hablando cuando eran especialmente útiles estos estos diagramas de bloques son útiles cuando quiero resolver diagramas ya cuando estoy haciendo balances de materia y energía donde por ejemplo quiero saber si yo ocupo esta cantidad de materia prima o ya esta cantidad de roca cuánta cantidad de agua voy a necesitar ya para eso sirven estos diagramas de bloque o si yo tengo 20 toneladas por hora de cobre cuánto cobre final voy a obtener ya entonces estos diagramas con esta información nos van a permitir ir escribiendo nuestros balances de materia y nos van a poder nos van a permitir obtener esa información de cuánta materia prima necesito o cuánto cobre producto final voy a obtener ya y eso hacemos los ingenieros químicos determinamos cuánta materia prima necesitamos en qué condiciones y a través de esos balances también podemos decir si el proceso está funcionando bien o no porque si la cantidad de cobre que yo digo que obtengo al final en realidad no la estoy obteniendo es porque hay alguna parte de este proceso que no está funcionando como yo la modelé y eso puede ser chuta quizás esta solución no está al 40% está en otra está en otra proporción o quizás hay alguna pérdida hay algún equipo que no está funcionando bien entonces hay una pérdida material entremedio y para eso nos van a servir los balances de materia pero aquí lo importante es que el diagrama de bloques me va a permitir trabajar después mis balances de materia ¿vamos bien hasta ahí? ¡Oh! la Noelia se fue ya sí, sí, sí bacana y aquí les muestro un diagrama de bloques ya cotó todo un proceso completo este es como el esquema general de elaboración de petróleos crudos en refinerías entonces aquí tienen primero un crudo que entra a una desalificación me imagino que le retiren sales destilación y estabilización y aquí está como el cracking del petróleo ¿cierto? donde por diferencias de temperaturas se separan distintos componentes del petróleo y aquí se obtiene gas gasolina disolventes y el residuo se va a un desasfaltado y ahí obtienen asfalto y otra resina de acá de la destilación y estabilización puede pasar a una extracción con detergente que obtienen un extracto aromático de esta extracción con detergente va a un desparafinado donde tienen parafinas y después de un tratamiento con absorbente pueden obtener algunas mezclas varias y algunas grasas ya y en fin y así ustedes pueden ver por ejemplo que el gasolio que sale de la destilación puede pasar a un proceso de craqueo donde también aquí hay otra materia prima que viene de un craqueo térmico y ahí van a tener gasolina que si se fijan van para acá a un tratamiento de productos ligeros y ahí de ese tratamiento de productos ligeros van a obtener gasolina de avión de auto otros disolventes carburo chorro carburo tractores y en fin ese es un proceso así general global gigantesco ya eso entonces este diagrama nos permite ver así muy a grandes rasgos qué es lo que pasa o cómo cuáles son las distintas formas de tratar los distintos si se fijan todos estos que salen de esta destilación son como productos primarios del petróleo que después pasan por otros tipos de tratamiento antes de llegar a la a los productos de venta ya ya ese es un ejemplo de diagrama de bloques aquí hay otro ejemplo de diagrama de bloques que ah chuta quería saber si ustedes lo ven como a buen tamaño si es que lo ven muy chiquitito me avisan para para ir haciéndoles un zoom ¿se veía bien? ya consulta ah con zoom se ve mejor yo entendí consulta mejor ya bueno pero de todas maneras ustedes ya les voy a hacer un zoom a este de tratamiento de líquidos donde aparece que tienen gasolina gasolina de auto que se bien lo importante más que ver el proceso en particular acá es que ustedes vayan o sea vean que es un proceso que es un diagrama de bloques si se fijan son cajas con flechas flechas que entran y flechas que salen estas flechas que entran son corrientes de alimentación y estas flechas que salen son corrientes de salida o efluentes en el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales bien y aquí está el esquema general de productos petroquímicos obtenidos del metano o sea el metano si ustedes cacharon a ver no sé si aquí aparecía lo estoy buscando pero creo que no ya el metano el metano es uno de los productos principales del petróleo o sea es un carbón es un hidrocarburo y el metano puede pasar por un montón de de procesos cierto si ustedes por ejemplo hacen una combustión parcial del metano van a obtener negro de humo si ustedes hacen una pirólisis obtienen hidrógeno y este hidrógeno más el hidrógeno del aire produce amoníaco por ejemplo aquí si mezclan el metano con aire y aquí otra fuente de aire como bueno quizás no sé dónde venía eso pueden producir cianuro de hidrógeno y esto más acetileno produce acrilonitril acrilonitril ya eso con un diagrama de bloques ustedes lo que hacen es flechas que entran operación unitaria flechas que salen o proceso en particular dudas con el diagrama de bloques yo sé que es temprano sin café no podría ya asumo que vamos bien con el con el diagrama de bloques si usted dijo que tenía dudas dígame sí ahora con respecto a la tarea ya cuál de ya no es obligación pero puede servirles la idea de de esa tarea es que principalmente era evaluar la el documento historia de la ingeniería química ya no me acuerdo cuál era el título exacto que le pusimos pero la idea era leer ese ese documento pero yo creo que de todas formas la las primeras clases perdón sirven como complemento para les pueden servir para poder responder esa tarea no es obligación pero yo creo que les pueden servir probablemente ese es el documento que yo les comentaba a ver lo voy a lo voy a buscar y se los voy a subir acá para que no tengamos más dos material docente historia de la ingeniería un acercamiento al concepto de la ingeniería química se los voy a subir aquí a pero se los puedo compartir acá y queda en el grupo el tiro cierto pero es que ese documento que yo tengo en mente habla incluso de cómo nació la ingeniería química acá en Chile es que yo les he compartido más material docente hay otro documento no pero yo tengo historia de la ingeniería química y esa no del chico sí ese ah pero ya aparece en el historia de la ingeniería química ya está acá en el en el ¿qué es Agustión? sí está sí sí está hay otro perdón hay otro que se llama cómo debe ser el ingeniero químico del siglo XX o del siglo XXI que ese es para la tarea dos donde ustedes tienen que hablar sobre las competencias de comunicación que tiene que tener el ingeniero más que las competencias técnicas dígame exacto por ahí había alguien que quería hablar sí dígame esta tarea sí la primera tarea idealmente escriban lengua porque para facilitar la lectura porque yo no sé cómo es su letra pero hay algunos algunas personas que tienen letra que cuesta mucho 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 leer así que aprovechemos la tecnología y escribanla en Word dígame ya 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 o sea la idea es que la parte de si es que mal no recuerdo porque esa pauta la escribimos hace tiempo la idea es que la descripción del proceso completo no tome más de diez hojas puedes tener menos porque la idea es que ¿ah? sí y cada uno como quedan abajo sale máximo tanto de ojo máximo tanto sí y yo en el diagrama uso menos de diez no hay problema no 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 traten de que de que por ejemplo el resumen no puede tener más de una página de verdad no puede tener más de una página de hecho ojalá no puede tener más de doscientas palabras para este caso en particular ahora cuando ustedes hagan resumen el resumen de su de su trabajo de titulación probablemente con una página completa va a estar bien pero es porque es un trabajo súper extenso es un trabajo más cortito así que con doscientas palabras yo creo que ya estamos y la idea es que cada ítem no puede tener más que esas páginas que les dimos y si como tú dices en la parte de descripción del proceso ocupas menos de diez ocupas menos de diez y diez nomás no es que tengas que incorporarle más páginas a otras secciones no lo que pasa es que tú probablemente en una plana vas a dibujar el diagrama pero en las otras lo vas a explicar etapa por etapa sí ya de nada ya me voy a tomar el conchito café que me queda ya eso con los diagramas de bloques el diagrama de bloques para mi gusto es el más sencillo de dibujar pero no es el más sencillo de interpretar y aquí obtenemos lo que sigue que es el diagrama de flujos de un proceso en los diagramas de flujos se representa gráficamente todas las etapas de transformación de un proceso pero se centra en cómo se realizan los procesos considerando todo lo que respecta a las operaciones involucradas en el proceso las operaciones unitarias el diagrama de flujos en estos diagramas se utilizan únicas y exclusivamente símbolos y elementos que representan las operaciones unitarias del proceso bajo estudo y aquí esta es la principal diferencia que ocupa las distintas operaciones unitarias para la construcción de este tipo de diagramas se han establecido un conjunto estándar de elementos y símbolos que es lo que así como en otras ya les mostré simbología que era como que para todo el mundo significa esto no fumar también en ingeniería química hay algunas simbologías que dicen esto es una bomba esto es una válvula y cualquier persona que ve eso dice cualquier ingeniero químico que ve ese dibujo dice esto es una bomba ya antes de seguir está la pregunta de Fernanda Pía Valenzuela que dice si la tarea esa tarea de la que estábamos hablando recién es por word o hay que enviarla por correo es por word y me la mandan al correo vuelvo a esta clase también es necesario identificar todos los flujos con un número o una letra e incluir todos los datos disponibles como flujos composiciones relaciones entre ellos presiones temperaturas bla 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 y esto si se fijan es lo mismo que también decíamos en los diagramas de bloque es necesario incluir la información con la que contamos y aquí está estos dibujos estándar para la ingeniería química y esto es del chemical process equipment de señor no lo voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia Wallace Wallace no sé por ejemplo esta es una bomba centrífuga y esta de acá es una bomba centrífuga accionada por una turbina se las voy a mostrar más grande esta es una bomba rotatoria este es un compresor centrífugo no se los voy a mostrar todos porque claramente ah miren este es un eyector de vapor este es un hervidor o reboiler que esto es muy utilizado en destilación esta esta es una caldera enfriador de aire con tubos con aletas calentada de combustible y estos son para transferencias de calor este es un estanque con serpentín y fíjense estos dos tienen como el mismo dibujo para el serpentín pero este tiene un conito abajo y eso quiere decir que este es un evaporador y este es solamente un estanque con serpentín torre de enfriamiento flujo forzado miren aquí hay un secador de bandejas ya y estas son hartas diapositivas para transferencia de masa aquí tenemos una columna de platos una columna empacada esta es una batería de extracción mezclador de cantabón en esta parte del proceso se mezcla y luego falta una flechita acá pero aquí se mezcla y esto pasa a este proceso donde se decanta y después de acá sale el líquido para allá y el sólido se viene para acá y aquí nuevamente hay una mezcla y esto debiera pasar para acá y y aquí se deja sedimentar y por arriba sale el líquido y por abajo sale un sólio ¿Profe? Sí ¿Profe? Sí ¿Ese gráfico no lo usan para el tratamiento de agua? Para tratamiento de agua es que esta en realidad es una batería de extracción por solvente para tratamiento de agua lo que sí dale dale no me parece que o sea yo vi un proceso de tratamiento de agua usaban estos climáticos en tanques y decían que estaban polímeros para separar los elementos pesados por decirlo aquí del agua después lo pasan por avance y lo que pasa es que no es el único tipo de equipos que lo que hacen es mezclar y después dejar de cantar ya esto se ve también hay unos yo me acuerdo que había un clarificador en donde yo hice mi práctica que era un clarificador DAF de aire no me acuerdo como se llamaba que lo que hacían primero era como mezclar esta agua con que tenía aire entonces mezclaban esta agua que tenía sólidos con aire perdón y y en el fondo lo que lo que pasaba es que si es un clarificador con burbujas posiblemente los sólidos tendían a subir y el líquido tendía a bajar pero también en el proceso del reactor biológico primero le suministraban burbujas de aire que además promovían un mezclado entre el agua y los microorganismos y después esto se dejaba de cantar o sea se apagaban el suministro de oxígeno o aire y los sólidos por gravedad tendían a bajar a decantar y por arriba uno retiraba el agua comillas limpia y por abajo se mantenían los sólidos y uno retiraba parte de los sólidos a lo que voy yo es que este proceso que está acá no funciona así solo en este proceso la sedimentación se utiliza en distintas operaciones unitarias entonces el diagrama es muy similar a lo que tuviste pero lo que se hacía ahí probablemente era una decantación o parte del proceso hay tipos que se llaman sedimentadores de hecho que lo que hacen es dejar de cantar por gravedad y por arriba sacan el líquido con menos sólido exacto exacto ya si se fijan acá de nuevo apareció este recipiente con serpentín para transferencia de calor y este es un recipiente encamisado con agitador el encamisado lo que hace es que hay dos tipos hay camisas que son como comillas eléctricas que es como una mantita nomás y hay otras camisas que son por donde circula agua ya eso que también sirve como para mantener la temperatura esa es su función entonces lo que hacen es transferir calor o retirar calor del estanque dependiendo la necesidad y aquí hay otras más para separadores por ejemplo aquí están los filtros de placa este es como la simbología para una centrífuga y aquí hay un sedimentador cónico si aquí hay un espesador y este sedimentador cónico lo que hace justamente es por acá se retira el sólido y por acá arriba se retira el líquido con menos sólido y acá hay más para mezclado y trituración impulsores de mezclado líquido básico propulsor turbina y ancla estos son distintos tipos de mezcladores este es un mezclador de cinta esta es una trituradora una trituradora de rodillo un molino de rodillo y hay otras cosas que tienen que ver con el control de proceso entonces aquí esta es una válvula de control y este control de proceso la idea es que sea como un control automático o que esté conectado a un cierto equipo entonces por lo general ustedes van a ver que en una planta química no pasa tanto si hay operadores dando vueltas y viendo cómo funcionan los equipos pero en realidad hay una sala de control desde donde controlan y abren o cierran ciertas ciertas válvulas ya incluso eso se puede automatizar dependiendo las características de los flujos de alimentación o de salida entonces aquí vamos a tener un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso de tratamiento típico con amina utilizado en plantas industriales y este ya es un diagrama más pequeñito pero aquí podemos ver estanques aquí hay una válvula aquí hay una bomba otra bomba yo honestamente no me sé qué significa cada una de estas simbologías pero debieran ser aquellas que estaban en las diapositivas anteriores ya entonces así es como se ve un diagrama de flujos si se fijan también son especies de cajas con flechas de entrada y de salida ya estas son más complejos porque tienen una simbología propia de cada uno de los equipos entonces aquí yo no necesito escribir que esta es un absorvedor aunque ahí si dice que es un absorvedor porque yo solo viéndolo tengo que saber allá esta es una columna de algo ya no no es como en las cajitas que tengo que decir es tengo que especificar súper claro qué operación unitaria es porque son todas cajas si dígame en cada caja existe como un diagrama pequeñito de flujo es como que en esa caja pasa cierto proceso y ahí habría como otro diagrama parecido al que estamos llamando depende a veces la caja es un absorvedor ya y que sería este absorvedor que no hay más que eso ahora si la caja fuese producción de amina la caja sería todo esto que está acá bien y estos diagramas de flujos incluyen también las bombas que los diagramas de bloques no los incluyen ya porque porque cuando yo tengo un diagrama de flujos yo necesito saber cómo muevo un fluido de un lugar a otro en el diagrama de bloques la verdad es que eso no me interesa yo solo sé que llega y aquí hay otro diagrama de flujos del proceso de producción de un polímero aquí hay un reactor y nos dicen que por ejemplo entra una corriente a 15 grados celsius y sale a 40 y aquí nos entregan información de los distintos componentes de esa corriente por ejemplo eso aquí hay un intercambiador de calor este equipo tendría que revisar de nuevo la 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 el otro diagrama pero vemos que entra algo una corriente a 40 grados celsius ingresa una corriente a 60 grados celsius y lo que hace probablemente es si se fijan las dos corrientes salen a 60 grados celsius por lo tanto es un equipo que lo que hace es un cambio de fase ya o simplemente un calentador a 60 grados celsius bien ¿se entiende la diferencia entre diagrama de bloques y diagrama de flujos? super yo estoy medio confundido ya ¿por qué está medio confundido? o sea el de bloques lo entendí mejor pero con este de flujo en sí en pocas palabras ¿es que se diferencia fundamentalmente del de bloques? piensa que el diagrama de flujos es un diagrama de flujos es un diagrama de bloques pero en vez de cajas ocupas simbología propia de la especialidad para cada una de las operaciones unitarias si antes yo ocupé para una lixiviación una caja por ejemplo en este caso tendría que por ejemplo estos son los equipos para transferencia de masa entonces esa lixiviación probablemente se pueda llevar en un proceso similar a este entonces en vez de tener una caja lixiviación tendría que tener una caja que diga esto o esa caja no es esa caja sino que es este dibujo ¿sí? ya dígame te parece mira me quedan pocas diapositivas ¿te parece que terminemos esas diapositivas y después vamos a las tareas? ya ya y aquí yo necesito que presten atención porque esto es importante y es relevante para la carrera en particular ya para toda la carrera o sea esto ustedes lo van a ver siempre hay algunas configuraciones especiales de procesos con múltiples unidades que se llaman recirculación bypass y purga ya y estas son interesantes de estudiar en términos de de qué efectos tiene cuando uno hace el análisis del proceso y hace los balances de materia una corriente de recirculación se utiliza para la recuperación de componentes valiosos en el producto ya entonces ustedes tienen alguna unidad de proceso después de este de esta unidad de proceso va a venir un divisor de corriente y de este divisor de corriente ustedes van a tomar parte de esa corriente de salida la composición acá y acá son las mismas perdón en todas estas acá acá y acá la composición es la misma porque solo es un divisor de corriente lo que hace es separar piensen que aquí llega una tubería y le puse no sé cómo se llaman pero le puse un divisor que lo único que hace es dividir una tubería en dos ya y parte de esto esta corriente se recircula y se alimenta a un estanque mezclador que alimenta a estas unidades intermedias ya una recirculación es una corriente que se devuelve a una etapa anterior en el proceso ¿cuándo la ocupo? por ejemplo para recircular o para recuperar el catalizador en un reactor ¿por qué? porque los catalizadores son caros ya entonces eso nos ayuda a a tener algún algún tipo de economía en el proceso dilución de un flujo de un proceso ya y cuando el reactivo que está no se ocupó completo en el proceso entonces yo lo devuelvo ya fíjense aquí hay un mezclador antes de estas unidades entonces estas composiciones son distintas no tienen por qué ser iguales y este mezclador hace que haya una única composición que entra a estas unidades intermedias esta puede ser un reactor o pueden ser altas cajitas separadas y para yo hacer esta recirculación ocupo un divisor de corriente donde esta composición es igual a esta y es igual a esta ¿ya? otra unidad importante en un proceso es la desviación o el bypass donde una fracción de la alimentación se desvía y luego se combina con el flujo de salida esto se utiliza por ejemplo para conservar parte de los atributos de la alimentación fresca por ejemplo en procesos de concentración de jugos de fruta ya esto de repente es como para mejorar el sabor que se yo entonces aquí antes de estas unidades intermedias hay un divisor de corriente la composición acá es igual acá y es igual acá yo lo único que hago es estar parte de esta corriente y me salto el proceso me salto todas estas unidades y luego la mezclo con lo que salió de esta corriente y aquí tengo este mezclador que tiene otra composición final ¿ya? ese es un bypass yo me salto unidades del proceso en el reciclo me devuelvo hacia el proceso en el bypass me salto partes del proceso hacia adelante y lo otro es la corriente de purga una corriente de purga se usa para impedir la acumulación de componentes nocivos en una corriente de recirculación la misma recirculación de antes aquí hice un divisor de corriente y aquí en vez de recircular toda esa corriente yo le saco un poquitito y el resto lo recirculo ¿para qué me sirve esto? por ejemplo para evitar el envenenamiento de un catalizador químico o para evitar los compuestos corrosivos para ir eliminando compuestos corrosivos dentro del proceso ¿ya? y esa es una corriente de purga que es parte de un reciclo ¿ya? yo elimino lo que quiero es evitar que se que se siga acumulando este este componente en particular dentro de mi de mi proceso ¿por qué? porque posiblemente no participa de la reacción y lo único que hace es ir acumulándose en el proceso y yo no quiero que se acumule yo quiero que se vaya eliminando un poco ¿se entiende? dígame ya la recirculación sería lo mismo que esto sin esto si la recirculación es exactamente lo mismo pero yo borrando esto esto no existe si esto no existe esa es una recirculación y yo lo ocupo para y no existe este divisor de corriente esto se va todo para allá y la recirculación yo lo ocupo por ejemplo para recuperar un cierto material ahora cuando yo a esa recirculación o cuando yo necesito que en verdad haya algo que no se acumule más yo a esa recirculación le agrego esta corriente de acá para poder eliminar algo que en realidad en el proceso no me sirve ¿si? de nada dígame la desviación es la desviación ah ya es básicamente que yo me salto ciertas unidades del proceso entonces yo aquí pongo un divisor de corriente que son tuberías de verdad y pesco un poco me salto el algunas unidades y la devuelvo más adelante en el proceso eso es una desviación o un bypass y me sirve cuando quiero preservarse estas propiedades de la materia prima por ejemplo de nada ya y la última todas estas configuraciones tienen en común la recirculación la desviación o bypass y la corriente de purga ¿si? mezcladores y divisores de corriente la recirculación en la corriente de purga tienen un mezclador al inicio ¿cierto? porque se está recirculando algo y tienen un divisor aquí después del proceso ¿por qué? porque necesitan recircular una parte del proceso y adicionalmente y adicionalmente la purga tiene este otro divisor porque esta es la corriente de purga ¿si? y por otro lado el bypass tiene un divisor de corriente al inicio y un mezclador al final ¿ya? entonces dígame ¿la corriente de purga es como para desechar? ¿si? ahora dependiendo de las características de esa corriente de purga es posible que uno tenga que hacerle algún tipo de tratamiento ¿ya? pero es algo que yo básicamente no quiero dentro de mi proceso de nada ¿ya? ¿qué es un mezclador? lo que hace es que distintos flujos se mezclan para obtener un flujo de salida con distintas características o sea aquí entran distintas corrientes que tienen distintas características y yo las mezclo y sale una única corriente homogénea en términos de composición densidad viscosidad etc ¿ya? y el divisor de corriente lo que hace es que las corrientes de salida en las que se divide el flujo de entrada tendrán las mismas características que la entrada o sea esta es igual a esta es igual a esta es igual a esta no en términos de cantidad de flujo sino que en términos de sus propiedades composición temperatura etcétera ¿ya? voy a puntualizar de nuevo el mezclador todas estas corrientes son distintas esta corriente es pura agua esta corriente es pura azúcar y esta corriente es agua con azúcar y esta corriente es agua con azúcar pero en una composición determinada que es distinta a las otras que estaban acá ¿ya? en cambio acá entra agua con azúcar y sale agua con azúcar todas iguales pero esta puede ser de 10 metros por segundo esta puede ser 20 metros por segundo perdón kilogramos por minuto 10 kilogramos por minuto 20 kilogramos por minuto y 50 kilogramos por minuto lo que es igual es la cantidad de azúcar en esas corrientes no el el flujo el tamaño del flujo másico ¿si? ya porque es importante que conozcan todos estos conceptos porque estos conceptos son básicos para un ingeniero químico y estos conceptos ustedes los van a utilizar en el curso de balances de materia y energía ya estos conceptos son de verdad súper importantes porque les ayudan a ustedes a analizar un proceso y poder definir sus balances de materia principalmente y también de energía pero de energía ya es un poco más complejo pero lo básico es balances de materia y vamos a ver algunos en este curso un poquito más adelante cuando ustedes ya tengan un poco más masticada esta materia ¿si? ya bien y con esto cerramos esta clase ahí eso cerramos esta clase yo en en reco les dejé una una información solver